La pelea es aumento de salario Aumento de salario Compañeros y compañeras que me escuchen La Junta Directiva facultada por la Asamblea General Máxima Autoridad de Suntra viene hoy a presentar el pliego de peticiones contra la Cámara Panameña de la Construcción contentivo del nuevo convenio colectivo que estamos buscando. Este convenio estamos exigiendo aumento de salario por hora y por año como siempre ha sido desde el año 74 estamos pidiendo la unificación de los salarios de los obreros de la construcción a nivel nacional estamos de igual manera proponiendo separar los salarios de las vegas obras donde se debe ganar más de las obras normales estamos exigiendo indemnización para el obrero y su familia cuando queda incapacitado por largo tiempo y que sus ingresos se ven mermados su familia no es atendida por nadie estamos planteando mayor seguridad en las obras de construcción y eso nos trae al día de hoy aquí al ministerio a presentar este pliego el ministerio una vez lo recibe hoy tiene dos días para darle traslado a la empresa la CAAPA tiene cinco días para contestar después habrán diez días para negociar pueden haber prórrogas hasta de diez días cada una eso va a depender de la negociación si no, los trabajadores quedarán facultados para declararse en huelga en la industria de la construcción si no hay un acuerdo así que estamos agotando esos términos legales y vamos por lograr nuestra nueva conquista ¿Cómo ven ustedes que no hubo un acuerdo con el CAAPA? En realidad se presentó una convención de 152 cláusulas, se pactaron vía directa 102 cláusulas, faltan 50, pero en 4 meses y más de 30 sesiones ellos no han presentado propuestas en la parte económica, así que eso nos lleva a presentar en el Ministerio de Trabajo para contar el procedimiento legal y si no hay acuerdo, pues poder utilizar la huelga como una herramienta que obligue la negociación. Así que digamos que las cosas van caminando hasta este momento, pero tiene que terminarse, tiene que cerrarse la negociación y los trabajadores deben conseguir sus nuevas condiciones de trabajo, sus nuevos salarios y sus nuevas conquistas. La ley establece que el Ministerio de Trabajo en estos conflictos debe constituirse el mediador de las partes y es lo que aspiramos a que hagan. ¡Tu riqueza es Luis Sudor! ¡Epresario en suudor! ¡Tu riqueza es Luis Sudor! ¡Epresario en su ào! ¡Tu riqueza es Visdora! ¡No hay victoria! ¡PeleaAC! 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 ¡Inamago a ser a vencido! ¡PeleaAC! ¡PeleaAC! ¡In 쓰는 Pier��os! ¡Happy atomic podía! ¡Al victoria! ¡N беспénero! ¡PeleaAC! Compañeras y compañeros, tal cual lo indica el artículo 433 del Código de Trabajo, se nos ha recibido el pliego de peticiones presentadas contra la Cámara Panameña de la Construcción, después, obviamente, de intercambios con relación a la interpretación de la ley y a partir de este momento, el Ministerio de Trabajo tiene dos días para darle traslado a los empresarios. Una vez los empresarios reciban esa notificación, tienen cinco días para contestar y después hay diez días para negociar. Si no hay acuerdo, pueden haber hasta dos prórrogas de diez días, si vemos que hay voluntad de llegar a un acuerdo. De lo contrario, los trabajadores de la construcción estarán facultados por ley para declararse en huelga en demanda de una convención justa para los próximos cuatro años. Hemos cumplido hoy con la meta que nos propusimos, venir al Ministerio y llevarnos nuestra copia de la convención colectiva que tiene aquí el Secretario de Defensa en sus manos el documento sellado y firmado con el acta que voy a leer. Acta de presentación del pliego de peticiones en la ciudad de Panamá, siendo las 3 y 9 pm del día de hoy, 24 de febrero de 2014, compareció ante la Dirección General de Trabajo, el señor Moisés González, Secretario de Defensa del Sindicato Único Nacional de Trabajadores de la Industria de la Construcción y similares, con el objeto de hacer formal presentación del pliego de peticiones por violación a la convención colectiva y la negociación de la convención colectiva en contra de la Cámara Panameña de la Construcción. Para constancia se firma, da la firma del Ministerio, de recibido, los documentos sellados y firmados. Y si lucha, la pelea es ¡Viva la unidad de los trabajadores! ¡Viva!